Vamos allá con SoccerMario2021 y tendremos doble partido, uno de ellos contra el Leeds United, un rival que lleva en los últimos 6 partidos 5 derrotas y un empate Así que bueno, vamos a ver que tal lo hacemos contra ellos, al mismo tiempo que intentamos volver al primer puesto Estamos actualmente a 3 puntos con respecto al Cardiff, así que bueno, veremos a ver que pasa Vamos con el pack gratis, lo primero de todo, que en este caso este pack nos da 25 créditos, lo cual nos viene ideal, hay que decir, nos viene genial Y bueno, creo que estamos justamente día de partido, el martes 15 y el partido es el 16, ah pues no, estamos un día antes Que no hay ningún tipo de problema, así que venga, vamos allá, pues nos ofrezcamos al Leeds a ver si podemos sacar un buen resultado Vamos a ver si conseguimos ganar, y bueno, luego tenemos aquí el derby county, vale, será el siguiente que no lo había comentado Así que bueno, ahí lo tenemos, vale, pues vamos con la League Cup, venga, vamos allá Bueno, una League Cup, que como veis así ha quedado, digamos, los emparejamientos, ¿no? Arsenal-Leicester, Sheffield-Liverpool, Grystal Palace-Zottenham y el Leeds contra nosotros Aquí claro, si nosotros llegásemos a pasar, lo ideal sería que el Arsenal caiga eliminado, que el Liverpool caiga eliminado Es decir, que los equipos grandes tropiecen, porque así, bueno, es más fácil de primeras poder ganar la competición No es lo mismo enfrentarse a un Sheffield-United que por ejemplo al propio Liverpool Pero bueno, eso claro es, eso es si nosotros pasamos, porque si nos eliminan, da igual Bueno, tenemos alguno lesionado, en este caso Carballo, por lo tanto vamos a meter Pato sigue lesionado Lo ideal hubiera sido Pato, meter a Pato ahí, pero está de baja, así que creo que vamos a meter Creo que es Arter el que puede, sí, vamos a meter a Arter y vamos a meter aquí a Callback Entonces, ya que vamos a meter ahora a... A Bong será, sí, mete a Bong Vale, vamos a meter a Bong, vale, y el equipo queda de la siguiente manera, vemos que están todos en general bastante bien Con lo cual, dicho esto, vamos a por el partido Vamos allá Bueno, pues estamos full titulares, quitando el tema de los lesionados Me gustaría que jugara Pato, no está disponible Me gustaría que jugara Carballo, no está disponible Es normal, a lo largo de una temporada y lesiones, son las que hay Está lloviendo, que eso siempre le añade un punto más emotivo al partido Y el Liverpool ya le está ganando el Sheffield United, lo cual nos viene bastante mal Bueno, nos viene bastante mal si nosotros pasamos, claro Si caemos eliminados, da igual El Dote Hall está ganando el Crystal Palace, por ahora están ganando los equipos esperados, digamos, ¿no? Los equipos más fuertes por ahora están ganando, así que bueno, veremos Está atacando aquí el Leeds Lo normal, por cierto, no lo he comentado, pero lo normal es que nosotros caigamos eliminados Es lo normal Quiero decir, estamos jugando en contra un equipo que es mejor Un equipo que, sí, sí, o sea, es lo normal Ahora, dicho esto, ojalá y nosotros ganemos, claro está Pero lo normal es que caigamos eliminados O sea, a ver Deberíamos haber caído eliminados antes Pero bueno, estamos aquí un poco así como que el equipo revelación en torneo Lo cual me alegra bastante Buena pelota, buena pelota Vamos ¡Al palo! ¡El rebote, el rebote, el rebote, el rebote! ¡Ah! ¡Qué pena! No, esto sigue, esto sigue, cuidado que esto sigue Ah, se acabó Cago en la leche, tío, maldito palo, tío Maldito palo, macho Maldito palo Maldito palo Maldito palo Ese era el gol, era el gol, eh Es que era el gol Era el gol Era el gol Vale, pues El balto Teján ya ha marcado el segundo gol, por cierto Van 0-2 Uy Alguien Ah, no Es que de repente vi que estaba Costal Su delantero avanzado, creo Estaba bien en el suelo Y dije, uy, se les ha Se les ha lesionado Buena pelota, eh Muy buena pelota ¡Tira! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Wilzer! Bueno, nos levantamos ¡Vamos! Contra todo ahí ¡Vamos! Buenísima Muy buena Pues nos levantamos en el partido La verdad Muy buena jugada La jugada sí ha sido bastante buena Estamos haciendo bastante daño por el medio Y el tiro a Wilzer es un muy buen disparo Muy buen tiro Vale, nos levantamos Vamos, vamos, vamos Pues por ahora mismo El único partido Ah, me ajusto ya Quiero decir, el único partido Donde no había goles es el Arsenal-Leicester Pero mientras estaba diciendo Justamente Leicester Marco un gol Por ahora el Arsenal-Leicester eliminado, eh Cuidado con eso Venga, buena ¿Habrá banda, banda? Eso es Venga, Jackinson ¡Qué buena pelota! ¡Qué buena pelota! ¡Tira! ¡Qué buena pelota, chaval! Del lateral derecho Pedazo de pelota Altejago lo hizo muy bien Pero qué bien lo ha visto el lateral derecho, tíos Qué bien lo ha visto el lateral derecho Muy buena jugada Muy, muy, muy buena jugada El paso es perfecto Luego el desmarque es perfecto Altejago Luego el tiro O sea, jugadón Pues 0-2 Nos acaban de sacar María también, por cierto A Maquena Y a Ribeiro Bueno Ribeiro El es el Maquena Es el... O sea, uno es el lateral izquierdo El otro no me acuerdo Cuidado, Starrich Vale, bien La apertura es perfecta, eh Ojo que la apertura es perfecta Vamos La lías La lías La lías Vamos Eso es Ay, no llego ¿Pelalti? O sea, pues no lo he visto Me imagino que habrá habido un agarrón O un pequeño Desequilibrio en el salto O algo así Ojito que nos podemos poner 0-3, eh Otro palo Tira, tira, tira No, bueno Yo hubiera acabado la jugada, la verdad Yo creo que deberíamos haber acabado la jugada En vez de abrir Pues el palo era el 0-3, eh Era el 0-3 el palo Ojo que podíamos No, no tenemos una más Pues el palo era el 0-3, macho No sé quién dio el palo antes O sea, el palo ahora lo dio Starrich Y el palo de antes El primer palo quién lo dio, ¿sabéis? Es que no sé si fue el propio Starrich Creo que fue el propio Starrich Puede ser Le van a ir al Arsenal Lester Van 1-1 Empató al Arsenal El Liverpool Pues bueno, va a 0-3 ya Mira, que no nos marquen, eh Queda media hora Como nos marque el ojito Vamos, fuera Fuera, fuera Fuera, eso es Levanta Tira, fuera No, 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 no Gol de rapiña Mierda A ver, que seguimos nosotros pasando Pero claro, ahora Esta media hora Se va a subir al rival Que flipas Es que se va a ir arriba Pero a lo gordo Vale Buf 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 Menos mal Madre mía Madre mía Llegas, llegas, llegas O sea, pelota llega, salta A ver, tenemos dos con amarilla Tenemos al central y al otro Vale, mete a Borral Y mete a Blackett Quita los jugadores con Uy, ya habla Coño Ya Blackett Quitamos los jugadores con amarilla Venga Vamos, minuto 74 Venga, 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 venga El Arsenal va ganando ya 3-1 Él le han dado la vuelta Han remontado Venga, callback Viene 1-1 Hav Venga, Starridge Que te quedan 13 minutos, tío 13 minutos y pasamos Venga Podemos, podemos Coño, vamos Buena pelota Tira, 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 tira Vamos 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 Venga, ahí con la celebración Brr Muy buena Muy, muy, muy buena Vale Vamos con el último cambio Mete a Guerrero Vamos con el último cambio Venga, saltamos Venga, acaba, 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 acaba Sí, acaba, sí Bueno, pasarían los favoritos, eh El Arsenal, Liverpool y el Dotehan Pasan los favoritos Vale, 4 segundos 3 2 1 Y pito Vamos Bueno, pues ahora ya Sinceramente Lo que hemos hecho es increíble Hemos en la Leeds Y ya nos toca Rival que nos toque Va a ser tochísimo O sea, ya da igual Rival que nos toque Va a ser muy, muy tocho Pues 1-3 ganamos Minos mal, macho Minos mal Porque es que ya me estaba viendo ahí Que podían empatarnos Ojo Con el 1-2 Nos enviarán un balón al palo, eh Bueno, lo dicho Tottenham, Liverpool y Arsenal Los tres son bastante complicados Puede venir cualquiera Que no va a ser ninguno fácil Ninguno En este caso nos toca Contra el Arsenal Vale, pues Tottenham, Liverpool Arsenal, Lottigham Somos el equipo de revelación ¿Qué queréis que os diga? El equipo de revelación Nos hemos colado ahí Así que bueno, eso Vale, tenemos aquí tres correos Siguiente ronda del tapo Quiero más tiempo de juego Figuero, quiero más tiempo de juego Eh... Pero no me han dicho Es que no, no, no No puedo garantizar Minutos a todos, tío Vale Dicemos un correo más ¿Qué otro correo me falta? Ah, no, ya está, ¿no? Creo que ya está Venga, vamos Vale, pues Vamos con el siguiente partido Ahora tenemos el partido Contra el Derby Si no me equivoco El Cardiff ganó su partido Lo cual nos viene Bastante, bastante mal Como veis ahora tiene un partido más Seis puntos Estamos obligados a ganar Si ganamos Nos pondremos otra vez a tres puntos Hay que ganar Sí o sí al Derby Que el Derby van séptimos Con lo cual Ojito a ese partido Llevan dos empates Una derrota Dos victorias Ojito a ese partido No va a ser sencillo Para nada, tío Y además tenemos que ganar Por cojones Por cojones Hay que ganar Se nos va el Cardiff Es que se nos va el Cardiff El Cardiff se nos pira, eh El Cardiff se nos pira Si no ganamos A ver Eh... Vale Tenemos Blackhead Guerrero Bachiru Yates Colba Carter Vale, porque tenemos aquí Claro, Pato sigue lesionado Carballo No está lesionado Pero está Muy al límite Vale, pues van a tener Vamos a jugar con el mismo El 11 Bueno, debería jugar Borral, ¿no? Ahora que lo pienso Sí, claro que lo tenemos aquí Borral debería centrar Vale, pues venga Vamos a por el partido Vamos allá Bueno, Derby Conti No nos amargues No nos amargues Por favor Que hemos sacado un repitazo No nos amargues ahora El final No nos amargues el final Derby Venga, vamos Vamos 14, 15 Joder, vamos a llevar 20 minutos Sin nada de El borro Me lo está ganando Birmingham Oye, no hemos visto Ni una cinemática Chaval Ni una Media hora de partido Y no hemos visto nada Pero bueno Oye, que va a acabar Este paso acaba el primer tiempo 36 minutos ya 37 Me jodas Ni una cinemática En el primer tiempo Ni una Va a pitar ya Esto lo ha parado Porque va a pitar O sea, va a pitar en 2 segundos Ahí, pito Pues un primer tiempo de mierda Seguramente que hay más De un aficionado Que se ha quedado dormido A no ser que tenga tanto frío Que 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 no lo deja Vamos Bueno, a ver si marcamos el córner Venga, vamos, vamos Vamos Ha sido golem propia O sea, yo he visto claramente Golem propia O sea He visto un golem propia Tan fuerte que he dicho Acabo de recibir un gol Y yo celebrando Que hayamos marcado Bueno, no Ha marcado Yo en directo Os juro que vi Golem propia Es que Golem propia Estoy viendo golem propia, tío Es el único que ha visto Que está viendo todo el rato Un golem propia Lo digo en serio Estoy viendo un golem propia Continuamente En esa repetición A ver, que me alegro mucho Haber marcado Claro que sí Pero es que yo veo golem propia, tío Oye, el árbitro tiene amarillo A la mano Venga, Wilsey Creo que Bueno, puede tirar Pero creo que es más bien Para un centro, ¿no? Pues mira, la marca Vamos Vámonos Perfecto Pues Ponemos un buen resultado Ojo Con esto Si al final lo ganamos Que aún queda Porque queda más de media hora Porque todavía Gol hace Wiltshire Hay que decirlo Es un golazo Lo vamos a ver repetido ¡Pum! La clava Perfecto Nos volvemos a poner A tres puntos No está nada mal No está nada mal Porque además Hemos tenido partido Entre semana Estaría bastante bien Tengo un par de amarilla Wiltshire Jackkinson Habría que tener mucho cuidado Con esto Bueno, ya que están A un minuto 70 A 0-2 A lo mejor ya podríamos Pensar en En modificarlos Entonces Vamos a meter A Guerrero Vamos a meter Claro, el problema está Que ni Taylor Ni Guerrero Juan de media punta De manera natural Entonces Vamos a tener que Buscar esta manera Para que lo hagan Y Aldi Haas Está muy cansado Pues Aldi Haas Al último cambio Vuelvo a decir lo mismo El equipo requiere Que jueguen de media puntas Así que van a jugar De media puntas Porque es Lo que pide el equipo Os adaptan o fuera Venga Vamos Callback Vale, buena abertura Vamos Rivero Ahí lo tiene Se pasa el hueco Eso es Vamos Guerrero Tira Tío Guerrero Que sí que es verdad Que estás jugando En una posición Un poco más atrasada Que la tuya Pero esto era definir Y eres el maldito delantero Tío Era definir Venga 83 84 Venga que ganamos Venga que ganamos Cuidado con Holmes Vale, tapa bien Tapa bien Vale, cuidado Porque nos marca el 1-2 Si queda más de 5 minutos ¿Vamos fuera? Vamos Bien Samba Bien Samba Bien hecho Vale, 1-2-86 ya Venga, lo sacamos Lo sacamos Lo sacamos Lo sacamos Venga, venga Venga, venga Venga, venga Se acaba 3, 2 1 Y ganamos Vamos Perfecto Perfectísimo Vámonos Vale, pues muy bien Pues pedazo de resultado Hay que decirlo El resultado es buenísimo Volvemos a tener 3 puntos Con respecto al líder No solamente eso Sino que además El partido entre semana Hemos pasado ahí A semifinales Lo cual está Brutalmente bien Vale Tenemos aquí Informe cuerpo técnico Bueno, Andy Hack Está bastante Bastante cansadete Y muy bien Aquí lo veis A 3 puntos Y además en la final Con lo cual Bastante contento Vamos a ver Tenemos el siguiente partido Será contra el Stock Y contra el Luton Town Creo que se llama El siguiente, ¿no? Creo Bueno, pues Veremos a ver que tal Por ahora Bastante contento Por aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima Música